de la noche del sábado y la de la noche del sábado y la noche del sábado y la Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias en sectores inestables o de alta pendiente Localizados en algunos municipios ubicados en la región andina Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales